¿Qué es la Universidad Nacional de Cuyo? 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 La Expo Educativa cuenta de información de todas las carreras que se dictan en las diferentes universidades e institutos, dando una mirada más enfocada hacia el estudiante. Es decir que para que el estudiante pueda volcar todas sus dudas, van a haber gente preparada, docentes y personal de extensión, brindando apoyo y todo lo que el estudiante necesita a la hora de elegir una carrera. Folletería, medios digitales también, tecnología por internet, sitios de internet en donde explican bien las diferentes carreras y los destinatarios y digamos la orientación de cada carrera como para que el estudiante a la hora de elegir sepa bien y qué carrera le conviene. El lugar físico es acá en nuestra institución, vamos a usar pasillos y aulas de nuestra institución. De hecho hemos dado el corte de las actividades para el día que se realice esta Expo Educativa. Quedan cortadas las clases obviamente porque se van a usar las aulas y pasillos y hauls de nuestra institución, todo destinado a que las diferentes instituciones puedan ofertar todas las carreras que tienen y que los estudiantes puedan aprovechar al máximo esta instancia, que es muy buena.